Si son nuevos en este canal o cayeron acá de casualidad, les cuento que este canal tiene la particularidad de tener los haters más extraños de internet. Por alguna fuerza misteriosa del universo, no sé por qué un grupo de personas se siente atraído a este canal y comentan cosas sin siquiera haber visto el video. Este video va a ser un poco especial porque hizo enojar al grupo más tóxico de todo internet. Pero antes de hablar de eso, pasemos a contestar algunas cuestiones generales de videos anteriores. La comparación sería como ver una tapadera en la orilla de un pantano y decir que es una casa, porque tiene un agujero para entrar, techo y piso. Sí, pero no es una casa, es una choza. En la música sería como ver un trío musical donde el flautista, melodía, toca como el puntos puntos to, el batero, ritmo, como un asesino serial y la guitarra, armonía, como una piña de Mike Tyson. Es para que se entienda, la música necesita sensibilidad y belleza estética, bueno, sigue más o menos con la misma línea. Y dice, el día de mañana salir a la calle borracho y romper a patadas la puerta de un edificio también va a ser músico, porque vamos de mal en peor. Lo que me causa gracia es que la banda que describí al principio es básicamente oxisacre pero con un flautista. Y después, usa palabras como sensibilidad o belleza, como si fuesen, no sé, algo objetivo o medible, que si bien sí hay ciertos patrones culturales que compartimos, son cosas hiper abstractas, qué sé yo, qué es lo bello y qué es lo sensible. Son cosas que van mutando a lo largo de la historia, creo que verlas como una cuestión evolutiva o de involución me parece un error, pero bueno. Ja, 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 ja. La guitarra y su distorsión no mejora el sonido de la guitarra y menos va a ser que el intérprete toque mucho mejor el instrumento. Ja, 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 ja. Amigo, se nota que no eres músico. Por favor, póngame las comillas porque no se entiende si me estás citando a mí, si él cree eso, si piensa que yo creo eso. Que se enojen no les da derecho a ignorar las reglas gramaticales. Ja, 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 ja. Otro que se ríe acá. No tengo nada contra System of Adam, más allá de que no me gusta. Y es bastante en contra, qué decirte. Viendo varios de tus videos, es muy claro que eres poco objetivo. Los videos sobre música comercial latina los haces desde un punto de vista muy crítico. No digo que no tengas razón en muchos puntos. Pero cuando haces videos sobre música o bandas que te gustan, solo te agachas y te bajas los pantalones. Sacando que System of Adam tiene una de las discografías más celebradas de la historia de la humanidad, es esperable que si me gusta una banda, hable cosas positivas de ella. Porque por algo me gusta. Y después con esto que hice de bajarse los pantalones, voy a citar a Nirva, una amiga y streamer de Francia. Eso de bajarse los pantalones es la gracia de la música. O sea, dejarnos interpelar y el abordaje sensible. Dejarnos conmover por lo que propone el artista. Este no es el canal para agarrar y escuchar música con la calculadora al lado. No sé, si buscan objetividad, están en el lugar equivocado. Ya que estamos hablando de sensibilidad y objetividad, podemos hablar del escándalo. Por si no lo sabían, hice un video sobre la discografía del Cuarteto de Nos, me quejaba al respecto y se enojó mucha gente. Pero mucha gente de verdad. Estamos hablando de gente escribiéndome antes de que salga el video por las dudas de que yo haya olvidado analizar las 8 capas de ironía que pueden llegar a tener las canciones del Cuarteto de Nos. Uno hasta me dedico a un hilo de Twitter que empieza así. Déjenme leerlo. Volví porque siento que un canal de un youtuber porteño que seguía, y bueno, me cita a mí que no soy porteño. Eso hay que aclarar. Porteño es el que vive en la capital federal y no vivo en la capital federal. Se metió con mi infancia, mi adolescencia, mi adultez y gran parte de lo que me formó mediante errores, horrores, omisiones, desconocimiento e información sesgada. Ahí está el hilo de Twitter. Si lo quieren ir a leer, háganlo. Es larguísimo, se van a divertir. Yo no lo leo acá porque no sé. Hizo un stream sobre ese hilo de Twitter, así que imagínense el material que da. Pero más allá de este hilo, he recibido hasta una amenaza. O sea, fue una sola amenaza en privado, pero fue una amenaza al fin. O sea, nunca me había pasado que alguien me amenace por hablar de una banda. O sea, no debe haber cosa más intrascendente que un video de YouTube. Pero bueno, pasamos a leer qué dijo esta gente para ver cuáles son sus críticas. Aclaro que no todos los comentarios son de gente completamente enojada e irracional. Hay muchos comentarios positivos. Incluso hay comentarios positivos que critican el video, que está más que perfecto. No solo leer esos comentarios porque cuando alguien hizo una crítica constructiva, me parece que no le doy derecho a réplica si le contesto acá. Mejor pasemos a leer gente que dijo cosas sin sentido, como por ejemplo... No entiendo. Entonces estamos de acuerdo que eran machistas, malos, homófobos, bla 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 bla. Y en la actualidad se reinventaron, dejando ese tipo de letras y de hecho se pusieron a la cabeza de movimientos sociales. Y aún así, ¿son malos? Espero que esta persona no se dedique al derecho a penal porque yo jamás en mi video le dije homófobos o machistas e incluso malos. Lo que más me molestó de toda la discografía del cuarteto era cómo tomaban el abuso infantil. Lo ponían como algo gracioso y para mí no es la manera de abordar esos temas. Pero bueno, ¿quién soy yo para decirle a la gente qué tiene que hacer? Solo critico y listo. No puedo decirte progre por estar en contra de un trans de 8 años. En todo caso, serías conserva por no estar a favor de esto. La verdad que acá Adolfo me dejó atónito. Entonces yo le contesté porque dije, ¿qué te pasa Adolfo? Y me responde. Ni idea, brother. Redacto como el trasero porque es domingo. Quería hablar del tema, no del individuo en sí. Una paja tener que explicar todo de manera textual porque aparece el catedrático de YouTube. No esperaba que publiques, no sé, un ensayo o una monografía, pero mínimo si pones tres oraciones, procura que tengan que ver esas tres oraciones entre sí. Si no, no sé que es un haiku. Menos contexto. Predecible de un fan del K-pop. Me atraparon. El K-pop te incapacita para poner las cosas en contexto. Y esto me da paso a hablar tal vez de lo más curioso del video. Es que llegaron como varios grupos de comentarios que se parecen mucho entre sí. Es como si alguna fuerza maligna o arteteril los hubiese orquestado. No creo que haya sido así. Supongo que tiene que ver con que todos frecuentan los mismos sitios de internet. Si hay una mente orquestando todo esto, no sé, me cambio el nombre y me voy a vivir Hungría. Ya no tengo nada que hacer en este país. La cosa es que los comentarios se pueden dividir en tres. Uno es que serían la falta de contexto, un abordaje literal desde mi parte. O sea que interpreté todas las letras como literales. Y tercero, un abordaje hipersensible y de cristal o millennial o centennial. Lo que quieran decirle. Hay mucha gente cuestionando mi edad. Así que si me ven acá, soy un señor barbudo. No tengo 14 años como muchos creían. Por el lado del contexto, tenemos gente que dice lo siguiente. Me encanta como el tipo le da likes a los comentarios que favorecen su opinión. Pero a las críticas las pasa por alto. En fin, la hipocondríaca. Y acá yo le di un corazón al comentario como para sembrar el caos. Y me cago esa gracia porque cae otro y dice. Lo más gracioso es que yo le dije exactamente lo mismo. Me dio corazón. Yo conozco al cuarteto desde hace relativamente poco. Y no me gustan muchas de sus canciones. No por las letras, sino por los pigmentales que son. Sinceramente yo no los censuraría por letras como Mabel o la pequeña Leti, por ejemplo. Entiendo que en el contexto de la época eran canciones que rompían con estereotipos. Además de que no eran humor. Se notaban que eran una sátira. Por mucho que digas, no estoy diciendo que vayan a cancelar a nadie. Pero luego te quejas de que no han sido cancelados y otros sí. Pues dice mucho de tu postura hacia ellos como si fuera algo personal. Me atraparon. Tengo algo personal con Roberto Musso. Estamos peleados hace años. Que una práctica reprochable haya estado bien en el pasado no implica que no podamos criticarlas desde el presente. O sea, como hablar de la Inquisición y no aclarar que estaba mal, no sé, quemar gente. Por otro lado, estamos hablando de obras bastante recientes. No es música del 1600. Mabel es del 91 y la pequeña Leti es del 2000, si no me equivoco. Para esa época estos temas ya estaban recontra cuestionados. Qué sé yo, los derechos niños ya estaban. Existía UNICEF. Es más, Julián Weich hizo una carrera hablando de los derechos niños. Además, la sociedad no aceptaba que se hablen de estos temas. Por ejemplo, Prison 6 de Tull era del 93 y fue censurado. Y South Park fue recontra criticado. Creo que lo que se está haciendo acá es plantear el debate de forma muy poco honesta. Porque no es que me quejé que dijeron indios en lugar de pueblos originarios o no dijeron afrodescendientes. Mi crítica más grande fue a cómo tomaban el abuso infantil que dentro del contexto de ese disco parecía un chiste. Pero bueno, entiendo que es debatible. Pero no digamos que serán cosas normales en esa época o que falta contexto. En cuanto a lo de ser diferente por escuchar Zeppelin o ser revolucionario por hablar del diablo, sí es válido en Latinoamérica. No sé por qué compara con Marilyn Manson cuando obviamente Estados Unidos avanza más rápido. A ver, eso de escuchar rock en los 70 y ser raro es medio mentira. O sea, si fueron al cine a ver la película de Led Zeppelin es porque había un público esperando ver esa película. No es que en los cines ponen película porque sí. Además, la entrevista que cité es del 2020, creo, o 2019. El tipo al día de hoy sigue diciendo que él era raro porque escuchaba Led Zeppelin. Es más, es peor porque la corté. En un momento creo que decían que cargaban al baterista porque escuchaba Electric Light Orchestra o escuchaba disco. Algo así era. Alguien venía justamente de los que no eran amigos de nosotros, de los que le gustaba la música disco, de eso, no le gustaban los Beatles, le gustaban los Bee Gees, era como una cosa muy rara, ¿viste? Respecto a que Estados Unidos avanza más rápido es desconocer por completo la cultura latinoamericana. Si cité a Marilyn Manson es porque era el tipo más conocido de esa época y era contemporáneo en los discos que venía sacando el cuarteto de Nos. Pero qué sé yo, el satanismo en el rock estaba desde los 60 con Black Sabbath y después, no sé, The Numbers of the Beast de Iron Maiden es del 82. No me pueden decir que un disco ateo del 2000 es algo revolucionario. Mi crítica iba a cómo el cuarteto de Nos percibe su oro hoy en día. No me pueden decir que eran rupturistas para hacer música que hablaba de Satán en pleno 95. Ya la humanidad se había acostumbrado a eso. Qué estrés escucharte, hermano. Pareces un bioquímico queriendo encontrar una fórmula para que te guste una canción. Relajá la espalda baja y disfrutá de la música sin tantos peros. No siempre las cosas tienen sentido o un porqué. Solo te gusta y listo. ¿Qué ganas con hacer este video? ¿Cuántos años tenés? ¿Cómo podés hablar de contexto si a lo mucho tenés 20 años? Estás en todo tu derecho a hacer este video, pero no entendiste nada, pibe. Qué sé yo, me pagan por hacer estas cosas. Si vos me preguntás cómo a cada persona le pagan por hablar pagadas en internet y qué sé yo, son contradicciones del capitalismo. Después me llama la atención que me diga estresado. Por lo general me dicen todo lo contrario, que estoy como muy relajado o que no tengo ganas de vivir, pero estresado la primera vez que me lo dicen. Después tengo una persona que dejó tres comentarios para la historia. ¿El calzoncillo a rayas es sexual? Me parece que el bocho se les discoloca y van con Patterson y yo a la playa. Me tocan todas sin mi consentimiento juntas en las rocas. Me dejan envuelto en una toalla. Si eso no es sexual no sé qué es. Una crítica sobre lo que hizo la especulación financiera en América Latina. Y después de Perón se quedó contento porque me pone Antes del 2000 nadie escuchaba rock de los 60, Kill. Yo era chico en los 90 y nadie conocía a Jimi Hendrix, solo gente del palo. Sos un progre delator. Progre delator me suena a una canción hermética. Y después, sí, ¿dónde vivía este pibe? Ni en la Unión Soviética tardó tanto en llegar a Jimi Hendrix. Ya podremos pasar a hablar de los comentarios respecto de la literalidad. O sea, que yo agarré e interpreté todo literal porque me espanté con canciones de hace 30 años. Como por ejemplo, acá nos dice Si alguien literaliza las letras de ellos, es alguien que debe volver a primer grado. Y otro me dice Al chaboncito le jode que le hayan bardeado bandas que escuchaba. Hermane, al artista lo complementa su vida más allá de su obra. Cualquier cosa dentro del arte tiene su subjetividad. Si los tipos no dijeron en ningún momento que su obra debe ser tomada literal, entonces no es cancelable. Entiendo que cancelen a alguien cuando comete un delito, pero cancelar a alguien por apología, si es que verdaderamente hace apología, me parece una paparruchada. Mejor ponete a hacer arte y no criticar, porque criticar lo hace cualquiera. Y cancelar es la salida a Berreta. Y no, no soy fan del cuarteto. De hecho, de los pocos discos que me gustan, me gustan menos de la mitad de las canciones. ¿Viste? La técnica de atajarse ante una futura crítica es fácil de usar. Sí, es muy fácil de usar. La uso a cada rato. Primero, antes de mandarme a primer grado, deberían ver qué significa la palabra literal, porque yo no interpreté todo literal. Literal sería, no sé, agarrar y llamar a Interpol y decir que tengo un grupo de malhechores. Casualmente, quienes me acusan de haber tomado todo literal son quienes están haciendo una interpretación literal de mi video. Todo muy confuso. ¿Vieron cómo se da vuelta la tortilla, eh? Lo de cancelar era una exageración para que el video no sea un velorio. Mi crítica iba a que los integrantes del cuarteto de NOS nos dicen que vivimos en la época de la literalidad y que sus obras hoy no podrían volver a ser reproducidas, cuando lo que hacían ellos era hacer humor cuestionable y muchas veces básico. O sea, entiendo ese tipo de comentarios viniendo, qué sé yo, de Charly García o de los integrantes de Tool, pero que el cuarteto de NOS nos diga que vivimos en la era de la literalidad es como, no sé, Fred Darst cuestionando a Lil Pump. ¿Por qué no cancelas a la FIFA o a los políticos corruptos? Abro hilo. No sé ni qué hace la FIFA. O sea, más allá de hacer los jueguitos, no sé qué hizo la FIFA, por qué deberíamos cancelarlo, pero qué sé yo, vos mandame el dato, tengo los DMs abiertos y hacemos el hilo, yo me prendo en todas las canceladas. Te recomiendo que leas algo de Nietzsche, Matías. Te autoproclamas progre, pero la de construcción va por otro lado. Jamás me autoproclamé progre, eh. Esos son ustedes los que me dicen progre. Y esta banda lo entendió y denunció al respecto en su respectivo momento. Por eso tiene su mérito. Aunque personalmente no me gusta, concuerdo que es absurdo, pero la crítica que hiciste me parece muy post-postmoderna. No entiendo bien a dónde va el comentario, pero aparentemente inventé el post-postmodernismo. Aprendan, eh. Ustedes progre ahí podrán las progres pero crocante. Censuremos esto, sí. Esto, ¿dónde lo habré escuchado antes? Aclaro, en las dictaduras donde murió gente. Si vamos a comparar un video de YouTube con la dictadura, caímos en un pozo sin retorno. Después, el sensible es uno. Y ya que está, podríamos hablar del tercer grupo de críticas. El que me acusa de ser un progres sensible. Es decir, esto de la generación de cristal, generación Z, qué sé yo. Generación pop. Amigo, hace tiempo no veo un video tan nefasto como este. Cada segundo que vi, me di cuenta que estaba perdiendo mi vida solo con escucharte. Pero bueno, ¿qué se puede esperar de alguien que espera que una canción de 1990 con humor y pensamiento de la época se juzgue como si fuera actual del punto de vista de un pro-aborto sensible? No puedo creer que un tipo que acaba de decir que perdió segundos de vida por ver mi video, me diga sensible. Qué sé yo, no sé. Agarré y sacalo. Además, pro-aborto sensible. ¿En qué momento entró lo del aborto en todo esto? Así que ahora sos sensible. Las letras bizarras y humor negro siempre fueron un sello del cuarteto de nos. Hasta el punto que tuvieron que hacerlas más comerciales. Todos los que conocemos la banda desde sus inicios, extrañamos esas etapas. Y no sé, brother, no es por ser uruguayo, no nada, pero no voy a ver el video. Ya leí los spoilers y me parece... Y acá habla del pene de un señor de ingenio. Para empezar, creo que tanto este comentario como otros que abundan en el video usan más la palabra sensible. Teóricamente, la sensibilidad es lo que hace al arte y a la crítica, el abordaje sensible de una obra. Me parece que lo que están intentando decir es susceptible, que ahí me parece más apropiado. Después, el video no está hecho en un tono solemne o me puso a llorar, como andan diciendo por ahí. Si bien los streams fueron todos memes y risas, bueno, a veces risas de incomodidad, pero risas al fin. Creo que ahí está el problema. Nos estamos riendo de ellos y no con ellos. Como no les festejamos los chistes, vienen a patalear a mi video. Pero nadie los está censurando o les está diciendo que no hagan ese tipo de humor. Solamente estamos diciendo que ese humor no nos hace reír y nos parece nefasto. No me parece casual que justo a este video lleguen los comentarios más violentos. Más allá de las intenciones del cuarteto de nodos, que pueden haber sido buenas, no me voy a poner a discutir eso. Pero claramente su mensaje está interpelando a un público violento. De nuevo, aclaro que fue un grupo minoritario, pero me parece necesario cuestionar lo que consumimos y lo que escuchamos. Podemos apagar nuestro cerebro y escuchar, qué sé yo, el cuarteto tapicero. Con eso voy a cerrar este video, no sin antes agradecerle a quienes colaboran mensualmente en este canal, haciéndose miembro. Así como también la gente que agarra y colabora por Mercado Pago o con ese botón que dice Donaciones. Es exactamente lo mismo para mí. También le agradezco a la gente que comenta, deja su like, se suscribe y hace todas esas cosas que ayudan mucho a que un youtuber pueda seguir. De momento me despido ya la semana que viene con un video más normal, sin cámara y hablando de música que nos gusta. O no, todo lo contrario. Hasta luego, gente. Gracias.